Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Piero Sovero y estoy con la bella... ...Dania Yesavero. Daniela, la deben recordar, si han visto mis redes sociales que van a aparecer por aquí y la bella también van a aparecer por acá. La deben haber visto porque con ella he hecho una edición de fotos. Hemos hecho unas fotos artísticas y muy bonitas en ahí con harina y ella nos modeló y salieron espectaculares. Si van a ver sus rayas también las van a ver ahí y van a conocer un poco más sobre ella. Vamos a hacer a luz natural, totalmente a luz natural. Voy a trabajar con yo y mi cámara, con el lente que siempre trabajo, con 70-200 y Daniela está con un outfit muy bonito. Así que vamos a ello, vamos a ello, vamos a ver qué tal sale la foto. Nos vemos ahí. Chao. Este esquema de iluminación es totalmente sencillo. Voy a darle la espalda al sol, así evito que llegue a cualquier luz moleste en su piel y poder tener un color más uniforme. El sol me va a ayudar a darle un recorte muy bonito a Daniel. Voy a tener un brillo muy bonito en el pelo y también en la silueta del cuerpo. Voy a tener un brillo muy bonito en el pelo y también en la silueta del cuerpo. Lo que voy a hacer ahora es que voy a decirle a Daniela que se ponga su cabello todo por un costado y que el movimiento de que se lo revela. Aquí continuamos con el mismo esquema de iluminación. El sol a la espalda de Daniela hace que el cabello tenga un protagonismo muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!